Hoy les voy a preparar una salsa verde con pepino y tomatillos Lo que van a necesitar es un pepino grande, 5 tomatillos, un diente de ajo y 3 chiles serranos Vamos a asar los chiles, los tomatillos y el diente de ajo para resaltar su sabor Y los vamos a cubrir para que se crecen más rápido Vamos a ver, todos los ingredientes son semi crudos, entonces ya estuvieron, los voy a apagar y ya los vamos a moler Y ahora le vamos a poner el pepino también Y ya está lista, ahorita la vamos a probar Y ahora si amigos vamos a probar esta salsa de pepino con tomatillo Yo la estoy acompañando con carne asada, frijoles y una tortilla verde con acelgas Ya tengo la receta en videos de como se prepara No amigos esta salsa está deliciosa, con el pepino le da un sabor especial Espero les haya gustado el video, si les gusto le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle click en la campanita Para que te lleguen notificaciones cuando subo videos de salsas como esta Así de deliciosas y sencillas Y yo aquí le voy a seguir Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!